Pese al tamaño de los anuncios del concierto de Idis Márquez, los encargados de la publicidad no se fijaron en un detalle que ya está circulando por varios medios y por las redes sociales. Resulta que el espectacular anuncio se les fue con las palabras día, mes, ciudad, palabras que, claramente, debían ser sustituidas. La intérprete de Milame al ver el error salió a las calles e hizo su propia publicidad. En su cuenta de Twitter compartió un video donde se baja de su camioneta y coloca hojas impresas en la valla publicitaria, con los datos que hacen falta. Para todos que ya se enteraron que tengo un concierto, síganme. Los espero este 15 de noviembre en el Auditorio Nacional. Comienza la cuenta regresiva e... Arroba disco arroba merca 20 almohadilla diame ciudad venuepic.twitter.com barra ism6io. Idis Márquez, arroba edit Márquez y no gubember 1, 2018. Pese a la inversión para la publicidad del evento, en nada menos que el Auditorio Nacional, la cantante tuvo que salir a pegar hojas ella misma, y se pueden ver un par de menciones junto a su video. El oso y los problemas que tuvo que pasar Idis, siguen siendo difundidos y señalados en internet. ¡Suscríbete al canal!